¿Cero punto? Sí. Bárbara, un partido bastante difícil, además la lesión de Carla Guerrero, una expulsión, un arbitraje además un poco cuestionable, ¿cuál es tu visión de este partido? ¿Y qué es lo que debe mejorar Universidad de Chile para la vuelta? Mira, sí, sabíamos desde el principio que iba a ser un partido duro, sabemos ya también cómo son los clásicos, del arbitraje ya uno no mencionó eso, es parte del fútbol. Y nada, nosotros tenemos que enfocarnos en mejorar las cosas que hicimos, quizás no de mejor manera hoy, sí sé que jugar con una menos igual el recorrido es bien difícil, bien cuesta arriba, pero bueno, yo creo que supimos mantener ahí el orden y por lo menos que no nos hicieran otro gol que era lo más importante y bueno, todavía la llave no está cerrada, yo creo que tenemos que cerrarlo en el Monumental, pero sabemos que estos clásicos son así y estamos preparadas para mejorar también en la semana lo que tenemos que fortalecer para el partido del domingo. Bárbara, dada las circunstancias que te acaba de nombrar la colega, ¿el empate cómo se valora dentro del camarín? ¿Es un punto ganado o son dos puntos perdidos? Mira, para nosotras es bastante valioso porque entendiendo también las lesiones, la expulsión y todo eso, lo hicimos yo creo que súper bien, aguantamos bien el partido, quizás con una jugadora más hubiésemos hecho un poquito más, pero bueno, ya cuando te quedas con una menos, es muy difícil, un poquito más cuesta arriba, pero bueno, yo creo que es parte del fútbol, a veces nos pasan estas circunstancias del juego que nos pueden expulsar, que nos podemos lesionar, pero yo creo que el equipo está bien y nada, prepararnos para lo que se viene la próxima semana. En ese sentido, Bárbara, ¿cómo será afrontar un partido que es clásico en la cancha del rival y afrontarlo sin las parejas de centrales figurales? Bueno, yo creo que todas las jugadoras están preparadas, yo creo que las chicas que han venido trabajando con nosotras todo el año también están dispuestas para entrar de la mejor manera, sabemos que los clásicos son así, son duros, fue un partido igual hoy duro y sabemos que allá también va a ser igual, entonces nosotras enfocadas en lo que tenemos que mejorar, enfocadas en las chicas que obviamente les toca ser parte del equipo y estamos tranquilas porque todas están preparadas. Bárbara, tú ya mencionaste que el arbitraje es parte del desarrollo de cualquier partido, pero ¿consideras que el arbitraje de hoy estuvo a la altura para una instancia como esta? Mira, como te digo, no voy a hablar del arbitraje porque no soy yo la que evalúa el arbitraje, de verdad es que no me quiero comprometer a decir cosas que después me vayan a perjudicar a mí o al equipo, así que nada, es parte del fútbol y tenemos que también acostumbrarnos a eso. Chama, ¿y cómo sintieron la salida temprana de Carla Guerrero con esa lesión que vimos en el primer tiempo? ¿Afectó mucho defensivamente al equipo en el segundo tiempo? Mira, obviamente que para nosotras cualquier jugadora que sale del terreno de juego es duro, sobre todo una lesión, sabemos que la Carla nos da mucha experiencia, una jugadora que todas la conocen, saben toda su trayectoria, lo único que esperamos es que se recupere, ojalá que pueda recuperarse pronto, nosotras obviamente tristes porque no queremos que este tipo de cosas nos pasen a ninguna, desafortunadamente fue a ella, solo le deseo una buena recuperación y no, es difícil, es difícil de verdad porque es una jugadora que nos aporta mucho, pero sé que igual de donde ella esté va a seguir aportando su experiencia y su granito de arena para la que le toque jugar el próximo partido. Y esta es mi última pregunta, ya terminó ahora que viene Fernández, así que... Gracias.